En este libro, ¿no? Este libro de la Universidad de Kellogg Management, este libro nos muestra distintas trampas, distintas trampas que como negociadores siempre caemos. Y quería comentarte estas tres trampas que son excelentes, porque Lay Thompson es la autora excelente, una de las mejores en negociación acá en Estados Unidos, y es prestigiosa profesora de Kellogg School of Management. Déjame que te comenté estas tres trampas que me encantan, porque tiene razón, esto es muy importante que lo aprendamos y que veamos el sentido. La primera es la trampa de mostrame el dinero, ¿o no? ¿Cuántas veces estamos en una negociación y lo único que creemos es que es una situación económica? Que la negociación, únicamente vamos a negociar sobre el dinero, los intereses propios y la relación son dos cosas que hay que elegirla. Entonces, voy por el dinero, voy por el dinero. Es una trampa, mostrame el dinero es una trampa, ella no lo explica muy bien. Tenemos que ver que únicamente la parte económica no es un limitante. Nosotros podemos ir a una negociación, podemos obtener un buen resultado económico, pero también proteger la relación. Y eso es algo que deberíamos trabajar todos. En toda negociación, acá tenés más de 1500 videos, donde explico, en toda negociación debe ser algo normal, de que estamos no solo obteniendo lo que queremos, lo que necesitamos, pero también estamos obteniendo y preservando la relación con el contraparte. Entonces, me parece interesantísimo cómo ella lo presenta en el libro. Dice, la trampa, demuéstrame el dinero, es fantástico. Y es simple, es un concepto simple, pero más y más se da. Y acá, imagínate acá todos los ejecutivos aquí en Estados Unidos, están leyendo esto, un libro bastante nuevo, creo que hace un año ha salido. Este, después, justo después de la pandemia salió el libro este. Entonces, esa es la primer trampa. La segunda trampa que habla, y acá se dice, even Steven, ¿no? Es como salir hecho, como decimos muchas veces en castellano. Entonces, es la creencia, ¿no? De que cuando dividimos a la mitad, estamos todos contentos. Entonces, vos pensás, ¿es realmente el resultado, cuando dividimos a la mitad, es el resultado el que queremos? Y ella explica, ley Thompson, ella explica y nos muestra, como muchas veces la resolución de una negociación, ¿no? Tenemos que ponerle más pasión, tenemos que conseguir avanzar de forma tal de que no solo estemos en esa cabeza limitada de dividir, dividir lo salomónico, lo dividimos a la mitad, y la mitad para vos, la mitad para mí. ¿Y por qué? En mi libro, y acá también lo explica, en el libro de ella, en mi libro yo siempre escribí, ¿no? La imagen de las doce hermanas que se están peleando por una naranja, ¿no? Y entonces, una hermana quiere la naranja, y la otra le dice, no, yo la vi primero, y empieza la discusión por esta naranja. Pero, ¿qué es lo que pasa? La madre entra y dice, ¿por qué se pelean? No, porque hay una sola naranja, y las dos quieren la naranja. Y dice, bueno, listo, la dividimos a la mitad. Iban, Steven, ¿no es cierto? Trato hecho, lo dividimos. Y claro, y una se va a un costado de la cocina, y se pone a pelar, y se come la pulpa, y tira la cáscara. La otra, se va a la otra costado de la cocina, y saca la pulpa, tira la pulpa, y con la cáscara hace una tarta de naranja, ¿no? Hace esa tarta. Entonces, vos decís, ¿cuál fue el mejor resultado? El mejor resultado, pues ha sido entender cuáles son los intereses. Todo no es Iben Steven, todo no es la creencia de que la división a la mitad es. No, tenemos que entender un poco más de dónde viene, cuál es la necesidad, cuál es ese problema. En la empática y historia persuasiva, yo te muestro acá, vos tenés que lo primero en toda negociación es comprender, comprender, comprender. Debemos comprender. ¿Y qué es lo que debemos comprender? Debemos comprender la necesidad, cómo está integrada, por qué necesita eso. ¿Y qué es ese problema? Pues toda necesidad de obtenerla me trae un problema. ¿Dónde está ese problema? ¿A dónde? ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo quiero negociar? ¿Por qué quiero salir y buscar eso? Cuando yo me doy cuenta de estos dos elementos, la necesidad, el problema y la contraparte, yo me doy cuenta de que tiene un dolor, porque nadie soluciona algo si no le da dolor. Entonces, ahí es donde uno empieza a descubrir, a darse cuenta. Y es la gran trampa, Iben Steven, la gran trampa de decir, bueno, acá a la mitad lo hacemos. No, olvidémonos de eso. Tenemos que explorar, tenemos que explorar, tenemos que buscar un acuerdo que sea más satisfactorio. Se encuentra, se empieza... Y vos imagínate si la madre hubiese venido y hubiese dicho, bueno, hijita, ¿para qué querés la naranja? Yo quiero hacer una tarta. Bárbaro. ¿Querés comer la pulpa? No. ¿Qué vas a hacer con la pulpa? La vas a tirar. Bárbaro. Y vos, ¿para qué querés hacer la... ¿Para qué querés...? No, yo quiero... Entonces, hubiese identificado ¿Qué es lo que pasa con cada uno de estas partes? Y entonces, en base a eso, trabajar y decir, bueno, la cáscara para vos y la pulpa para vos. O sea que tenemos formas de solucionar esto. Y el otro punto que me encanta, me encanta en este libro, se los muestro ahí, ¿no? Es fantástico. Es el espejismo del ganar-ganar. Las personas sienten, se sienten bien llegando a una solución, de compromiso. Llegamos a una solución, en compromiso. Pero, en esa solución de compromiso no está el punto óptimo. Hemos... Yo dejé, yo cedí, vos cediste. ¿Y cuántas veces hemos cedido innecesariamente o nos estamos yendo para celebrar porque ganamos un ganar-ganar, porque hicimos un cierre, pero no es el punto óptimo? ¿Por qué pensamos que las preferencias nosotros suponemos incorrectamente que ambos queremos lo mismo? Y no nos animamos a pedir algo más o hacer algo más creativo porque tenemos miedo que eso arruine la negociación. Que nos arruine, que lo digan, que los enfríe, que digan, no, bueno, que yo no quería esto. Entonces, tenemos que trabajar en ese espejismo, el ganar-ganar. Tenemos que ver que llegar al compromiso tiene que ser en ese punto óptimo. Y te invito a que digas, mirá, nosotros vemos la necesidad de tu parte esta y esta. Me das unos minutos para ver si hay algún otro punto en los cuales podemos estar de acuerdo y podemos estar alineados de que nosotros podemos conceder. Pero claro, siempre tenemos miedo de que si yo concedo me va a pedir, si yo le pido y el otro me va a pedir más y yo no tengo. ¿Y cómo podemos llegar a ese punto óptimo? Hay que investigar. La negociación es explorar. Y yo te digo, uno de los principales factores de un buen negociador es que él primero sabe que el ganar-ganar es responsabilidad tuya, mía, es responsabilidad nuestra. Cuando nosotros vamos a la negociación tenemos que saber que esto es responsabilidad nuestra y tenemos que buscar esa responsabilidad. Entonces, no te dejes engañar por ese espejismo, ese espejismo de sentirte bien porque tenemos una solución. Y lo explica muy bien, ¿no? Nuestro sweet spot, sweet spot es partes dulces donde llegamos, son los puntos óptimos que nosotros tenemos que buscar. En toda negociación se empieza primero para comprender, después planear. Entonces, en la planeación es donde nosotros vamos a estratégicamente dar preguntas para que las objeciones vengan y en base a las objeciones empezamos a elaborar y empezamos a trabajar para mejorar eso que el otro no quiere o que el otro está dispuesto a darlo. Entonces, ahí esa incompatibilidad nos empezamos a dar cuenta que es compatible. Que es compatible que vos ganes más y que yo gane más. Es compatible que uno más uno sean tres. Entonces, nos dividimos uno con cincuenta cada uno o como sea, a lo mejor uno por uno más. Porque muchas veces uno más uno da cuatro por la sinergia y porque hay cosas que el otro. Pero no necesariamente tenemos que decir dos y dos. A lo mejor puede ser que uno se lleve tres y el otro se lleva uno. Pero que las cosas sucedieron mejor. Hubo el acuerdo. O la persona que no ganó tres estaba dispuesto a irse. Estaba dispuesto a no llevar el acuerdo porque sabía que podía lograr dos y medio en otro lado. Entonces, vos por lo menos lograste ese uno y ahí es donde te beneficia. No nos olvidemos el ganar, ganar no tiene que ser un espejismo. Debemos trabajarlo, debemos esforzarnos para llegar a ese punto y se puede, se puede. Es muy importante que nosotros trabajemos para eso. Entonces, no te olvides las trampas, estas pequeñas trampas que hay, que no todo es dinero y se puede lograr tener una buena relación y lograr los intereses de ambos económicos. Se podemos lograr. Después, Iben y Steven, no debemos dividir toda la mitad, no nos hace falta, investiguemos más. El ejemplo de la naranja de las dos hermanas como y el espejismo del ganar, ganar. El ganar, ganar se da, hay que trabajarlo y no tenemos que creer innecesariamente que los intereses son incompatibles, que porque vos querés esto, yo también lo voy a querer y si vos querés esto y si yo quiero esto, vos lo vas a querer. Muchas veces hay cosas que el otro quiere que a mí no me interesa y estoy dispuesto a darlo y ahí es donde está el sweet spot, como dice la autora, están los lugares dulces donde tenemos que avanzar y tenemos que construir mejores acuerdos. Te invito a que lo veas, es de la Universidad de Kellogg, excelente, Kellogg School of Management, excelente libro, te mando un fuerte abrazo y suscríbete, sigamos viendo otros temas porque todo el líder, como líder necesitamos negociar, persuadir, influir mejor. Vamos ya mismo a ver otro video.